Miro la bandera en el mástil, al ratito era el mensaje que llegaban. La verdad que quedó muy lindo, tengo que felicitarlo a los chicos de la barra, que barra, por favor decir, ellos simplemente van como, son hinchas, digamos, que van y acompañan fin de semana tras fin de semana a la cancha, solamente alentar a su equipo y a sumar, que es importante. Aquí estamos preparándonos, ya hace tres semanas que venimos preparándonos, y bueno, primero agradecerle a ustedes que se preocupan por estas cosas, lo que es el deporte, lo que es el fútbol de la Liga Paranaense, eso es importante, para que la gente por ahí sepa cómo se trabaja acá abajo. Hoy nos reunimos acá porque, como saben todos, no tenemos un predio para poder estar, si está el terreno que ya se van a empezar a trabajar. Pero bueno, con lo que respecta al partido de esta final, que es importantísima para nosotros, porque es la primera vez en la historia que estamos en una final, y la gente la verdad que está muy conmocionada con este tema, por ahí hoy no hay mucho, por cuestiones de trabajo obviamente, ese es un tema también que se ha hablado mucho, el día, el horario del partido, los días principalmente, que no jugar una final día entre semana, pero bueno, no queremos hacer más alarde de esto, simplemente jugar esa final, tratar de ganarla obviamente, y si no se gana, bueno, nosotros estamos contentos donde estamos con el trabajo que estamos haciendo, no solamente con esas categorías, sino también con todas las categorías inferiores, que la verdad que hay muchísimos chicos acá abajo y necesitan, necesitan de que alguien le preste atención, necesitan de que alguien le esté enseñando cosas, principalmente del deporte, obviamente, que es lo que nosotros podemos brindarles a ellos. Y a decir entonces que para el martes también se van a estar preparando desde aquí, desde la plaza para el encuentro. El martes, a partir de la hora 14, 13.30 más o menos, ya van a haber cuatro colectivos para, a la gente que por ahí no tiene movilidad, para llegar hasta el Estadio Grela, Cancha Patronato, se van a encontrar acá, y vamos a salir desde acá con una caravana hacia el Estadio. La alegría de la gente es lo que nos pone a nosotros contentos como dirigentes, porque hoy Anacleto Medina es noticia, pero por el fútbol, y por algo lindo que es el deporte, y es noticia por eso, y es bueno. Y además será un momento único. Único, histórico, histórico para el club, histórico para la Liga Paranaense, porque si ganamos, que estoy seguro que va a ser así, va a ser la primera vez en la historia de la Liga que un equipo que asciende de la B, ese mismo año juega, llega a la final de la A, y sale campeón. Histórico para la Liga Paranaense, y no sé, a nivel nacional. Pero, y un equipo que no tiene cancha, que hace cinco años juega de visitante porque no tenemos cancha, fija, hay un logro. Los jugadores son protagonistas de ese logro, el cuerpo técnico, y todos los que desde el 5 de enero entrenan para lograr esto.